Muy buenos días mis queridos Dinosaur Hunters, este es un video muy especial porque acaba de salir el trailer de Jurassic World Dominion así es que lo vamos a ver, este es un video reacción, no acostumbramos a hacer este tipo de videos en el canal, pero este trailer lo vale completamente así es que acompáñame a ver este increíble trailer, yo no lo he visto yo aquí lo tengo listo para verlo junto con ustedes, a lo mejor ya lo vieron ya se me adelantaron, pero bueno vamos a verlo aquí con todos ustedes, y vamos a comentar algunas cosas que vayamos viendo en el trailer, así que acompáñame ahí está, ya le dimos click ok una manada de Parasaurolopus creo que es la voz de John Hammond o Lockwood creo un Parasaurolopus esto ya lo habíamos visto en una imagen ok, un Brachiosaurio Macy, esta Macy ya está más grande, un Patosauro un Patosauro ok, esta Blue oh, Blue tiene cría Blue tiene cría ok la vida se abre camino completamente ok, ok el logo en ámbar muy bien ok, creo que la están cuidando a Blue y a su cría como un perro oh, por supuesto el Mosasaurio por supuesto el Mosasaurio Rexy o Roberta oh, Eli 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 y Alan muy, muy bien ya, ya queríamos verlos ya queríamos verlos wow ok, extraño una manada de Parasaurolopus con caballos oh, ya habíamos visto también esa imagen oh, Jackie Chan de cierto el Dr. Blue ok, creo que es el Atrocivator ok Alan Grant y Piro Raptor esos ya los habíamos visto en las imágenes encontradas de Mattel ah, Eli tiene viene la vestimenta ahí están los Atrocivator ya también habíamos visto eso a los Aureus también uff ok, un avión yo creo que un Teranodon ¿no? Teranodon ah ah, es un Ketsa por fin vemos un Ketsa en la saga Jurásica ok uff ah, Dilophosaurus un Rex no ah, no es cierto siempre los hace más grandes ¿se dieron cuenta de cuál era el último dinosaurio? giganotosaurus wow wow me siento como el meme donde sale Drake y Josh puedo creerlo así me siento así me siento con este nuevo trailer de Dominion wow que increíble video wow las expectativas con la película ya están aquí arriba no puedo esperar menos esta película con el gran elenco que tienen ya están metiendo una gran increíble cantidad de dinosaurios lo cual es muy raro hay que ver por qué hay diferentes tipos de dinosaurios que no se vieron en la anterior película hay que ver quién más está jugando a hacer más dinosaurios hay muchas cosas que están en el aire si hay una conexión directa con Camp Cretacios que creo que sí hay que ver no he visto la serie completa me van a linchar pero creo que hay una conexión había una teoría por ahí por internet pero bueno habrá que esperar también yo creo que van a sacar un teaser para el Super Bowl también siento que adelantaron el trailer el trailer iba a salir en el Super Bowl pero bueno qué fantástico qué fantástico video acabamos de ver qué fantástico trailer regresan nuestros héroes de la primera película de Jurassic eso va a estar alucinante es lo que todos los crankies como yo esperamos ver en la película ya se vienen las figuras con la salida del trailer porque ya no hay mucho que ocultar así que vienen muchas figuras ya por parte de Mattel ya las están vendiendo en diferentes partes del mundo aquí yo no voy a poner absolutamente nada debido a que están dando strikes y están tirando canales de Instagram ya le pasó a Collect Jurassic que es una buena página en cuanto a juguetes porque siempre son los más actualizados pero bueno muchas gracias por ver este video y recuerda que seguimos de cacería hasta luego